C.O. Visión Noticiosa y la Reflexión del Día Bueno, hace unos días, amigos de La Reflexión, dialogamos sobre el amor y lo planteábamos como una fuerza impresionante que permite que la creación sea, exista y se sostenga en la eternidad. No el amor simplemente acá entre nosotros, sino el universal como base de la creación. Sin embargo, acá estoy leyendo 1 Corintios 13 y habla de la preeminencia del amor Aquí escribe Pablo, dice Si yo hablase, vamos a tratar de ponerlo acá para que ustedes también tengan la oportunidad de leerlo Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y si tuviese toda la fe, de tal manera que traslades a los montes y no tengo amor Nada soy Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres Y si se entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve Oiga, tremendo eso, ¿no? El amor es sufrido, es benigno El amor no tiene envidia El amor no es jactancioso No se envanece Porque en parte conocemos y en parte profetizamos Me gusta mucho eso que dice Te he dejado de amar Y en parte profetizamos Quienes hoy entienden el amor Quienes hoy viven el amor Y quienes expresan el amor También podemos considerar dentro de la reflexión Los que no sienten que les aman ¿Han pensado eso en algún momento? Hay personas que se les brinda el amor Y no perciben, no perciben ni son capaces de entender que se les ama Un ejemplo sencillo Y eso ocurre cuando estamos jóvenes, niños, pequeños Por ejemplo, cuando sentimos que nuestros padres son muy rigurosos O no estamos de acuerdo con ellos Y podemos en algún momento creer que nuestros padres ni nos aman Pero vamos a ver que lo que nuestros padres están haciendo o han hecho Es por un profundo amor Lo que pasa es que cuando estamos en esos niveles de inconsciencia Y de inmadurez No podemos interpretar de la mejor manera La expresión del verdadero amor de nuestros padres Eso es así de claro Es decir que nuestra inmadurez Nuestra capacidad de comprender realmente cosas En su verdadera dimensión Nos puede hacer ciegos Ante el amor que podamos estar recibiendo Ojo que no estoy hablando de dar amor Estoy hablando de recibir y valorar el amor Pero cuando pasan los años y comenzamos a crecer Comenzamos a tener más conciencia y conocimiento de la vida Entonces comenzamos a valorar el verdadero amor Que en aquellos tiempos que pensé que mis padres no me tenían Pues si me lo tenían y mucho Lo que quiero decir con esto es que Alrededor de nosotros pueden haber Varios o uno o algunos Que nos están expresando amor Y no lo estamos valorando Valora usted realmente A quien le ama Y allí Pablo dice las bases Para entender y comprender Cuando me aman No estoy hablando de cuando amo Estoy hablando cuando me aman Pero hay quienes dicen No puedes amar a quien no te ama Esa es otra Sin embargo acá dice Todo lo cree Todo lo cifre Todo lo puede Si no recordemos nuestros padres Que ante nuestras acciones O las acciones de ellos Para con nosotros con amor Cuánta grosería pudieron recibir A cambio Pero ellos nos siguieron amando Entonces Sentémonos Y miremos alrededor Quien nos puede estar ofreciendo un amor Quien nos puede estar amando Y no nos estamos dando cuenta Por inmadurez Por bulla mental Por bulla emocional Por cualquier cosa Porque quien desecha Quien le ama Realmente está perdiendo Un gran tesoro Esta ha sido la reflexión Del día de hoy Aquí en RCPC Y mañana seguimos con más Les mando un fuerte abrazo Y recuerden Que si estas reflexiones Les gustan Pues nos regalen Precisamente un me gusta Y las compartan Con otras personas Hasta mañana A esta hora Escuchas por RCPC Visión Noticiosa La otra cara de las noticias 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 Gracias.